Apreciaos estudiantes, una de las aplicaciones que tiene SIGO es nuestra apertura de terceros. Bien, dentro de ella, ¿qué podemos hacer? Es la creación de cada persona con la que el ente económico interactúa. Bien, sea un cliente, un proveedor o un contratista. Hay que tener claridad que para poder hacer esta apertura debemos tener físicamente el documento RUT. Es el único documento en el cual nos indica el nombre del proveedor o del cliente, su número de identificación, a qué régimen corresponde, qué retenciones les podemos hacer. También se ve establecido, digamos, la forma de pago, bien sea de cliente o bien sea de proveedor. Entonces, los dejo a continuación con el video y luego vamos a aclarar dudas. Creación de terceros En SIGO, los terceros corresponden a todas aquellas personas jurídicas, pero también naturales, con las cuales la empresa va a registrar transacciones, no solamente comerciales, sino también laborales o administrativas. De acuerdo a esto, SIGO te permite crear tres tipos de terceros. El primero de ellos serán los clientes, los proveedores y aquellos que tienen la marcación de otros. Esta última aplica para entidades financieras, fondos de salud, fondos de pensión, incluso el NIT de tu propia empresa deberá ser creado con la categoría de otros. Veamos directamente en el programa cómo puedes crear cada uno de estos terceros. Al ingresar a SIGO, vamos a digitar esa palabra clave para poder hacer uso del buscador de menú. Y aquí el sistema te trae la ruta. Contabilidad, administración de terceros, apertura. Lo primero que vamos a hacer es crear el NIT de tu propia empresa. Para ello, debes digitar el NIT o el número de documento de identidad sin puntos, sin comas, sin guiones, sin separadores de miles, pues esta información el sistema la va a asignar de manera automática. Luego, el manejar sucursales. Básicamente, esta aplica para los terceros cuando tienen un mismo NIT, una misma razón social, pero encuentras puntos en diferentes sitios de la ciudad o incluso en ciudades completamente diferentes. Luego, te va a solicitar el nombre que corresponde a esos datos que están previamente asignados en el registro de Cámara y Comercio. Luego, se va a habilitar una nueva ventana en la cual vas a incorporar algunos datos que funcionan para la generación de información exógena o medios magnéticos. Desde aquí, tú deberás confirmar si esta es una razón social, es decir, corresponde a persona jurídica, o si por el contrario es una persona natural. En caso de seleccionar esta última, él te va a solicitar como mínimo el primer nombre y el primer apellido. También será necesario confirmar el número de identificación en caso que este tercero corresponda a un NIT del extranjero. El contacto, inicialmente, el sistema va a traer el mismo nombre de la empresa, pero tú vas a poder asignar el nombre de la persona con la cual siempre se va a tener un contacto en dicha compañía. El tipo de empresa hace referencia a unos parámetros que previamente ya deben estar creados y son aquellas razones por las cuales este tercero va a ser exento de impuestos del IVA. Este parámetro aplica básicamente para terceros que son clientes o proveedores. Luego, deberás incorporar los datos de ubicación. Hablamos específicamente de la dirección, el país, la ciudad. Esta última, recuerda que al momento de instalar la empresa con preimplementados, te va a traer el listado de todas las ciudades que tiene Colombia. Luego, confirmarás si este tercero se encuentra en estado activo, es decir, que lo vas a poder encontrar al momento de realizar la búsqueda en la elaboración de documentos o en la generación de reportes. Luego, solicitará algunos datos como son los números telefónicos, número de celular, apartado aéreo. El tipo de tercero, si es empresa o si por el contrario es una persona natural de género masculino o femenino. El cumpleaños, que es un dato informativo y el cual te va a permitir generar un listado. Llegamos a tipo de persona, pero allí no te deja ubicar. ¿Cuál es la razón? Que en la primera ventana que se habilitó donde hablamos de datos de información exógena, es donde hemos definido si este tercero es persona natural o persona jurídica. También será necesario asignar el correo electrónico de esta empresa. Continuamos, llegamos al tipo de documento o al tipo de identificación, en este caso corresponde al NID, y el dígito de verificación. Este es una fórmula matemática que se aplica sobre el número del NID. Sigo lo calcula, pero te recomendamos siempre hacer una revisión que este número sea el correcto. Estos datos que hasta el momento hemos mencionado son obligatorios, pues de aquí el sistema toma esta información, tanto para la impresión de documentos, la generación de medios magnéticos, y en especial si tu empresa va a manejar facturación electrónica, muchos de estos serán datos claves que se van a reportar directamente a la DIAN. Llegamos al campo de clasificación, y es aquí donde encontramos otros clientes y proveedores. Entonces, siempre el NID de tu empresa va a ser creado como el NID de otros. Adicional, te va a solicitar datos complementarios, como si este tercero va a manejar la tarifa diferencial del Rete IVA, tanto para compras como para ventas, y que si a este tercero también le va a aplicar la retención del ICA, tanto para ventas como para compras. Luego, será necesario asignar cuál es la clasificación tributaria de este tercero, el código de la actividad económica, y por último, algún comentario u observación adicional. Si por el contrario, lo que tú estás creando es un cliente, los primeros datos van a ser exactamente los mismos, pero una vez lleguemos a la casilla de cliente, el sistema habilita esta casilla de beneficio DIAN Rete IVA Compras, y va a solicitar datos adicionales, como cuáles, el cupo de crédito, es decir, máximo cuánto se le puede facturar por ventas a crédito a este cliente. La lista de precios. En SIGO, máximo por cada producto, se pueden crear hasta 12 listas de precios. Si a este tercero se le asigna lista de precios 13, eso quiere decir que al momento de facturar, él va a traer el listado de todas las listas de precios que le fueron asignadas a cada uno de los productos. Las formas de pago. Es el medio como el cliente frecuentemente le va a cancelar las facturas a la empresa. Estas formas de pago ya están previamente creadas, y desde allí es donde tú puedes realizar la búsqueda y seleccionar la que corresponda. La calificación es un criterio comercial. SIGO ya trae algunos predefinidos, como lo es bueno, malo y regular. Es importante conocer que este criterio es solamente a nivel interno de la organización, y el tercero nunca va a conocer el detalle de este dato. También solicitará la actividad económica, el vendedor y el cobrador. Recuerda que así tú no manejes vendedores y cobradores, SIGO maneja un vendedor como principal al igual que un cobrador. Luego deberás confirmar si a este tercero le va a aplicar un porcentaje de descuento en ventas, y por último seleccionarás el periodo de pago. Este está dado en días. Su funcionalidad es que al momento de registrar facturas de venta, él va a tomar la fecha de contabilización y calcula este periodo de tiempo para la fecha de vencimiento. Por último, si el tercero que tú estás creando es un proveedor, al iniciar te va a solicitar exactamente los mismos campos, pero una vez marques en la casilla proveedor, el sistema te va a habilitar unos datos adicionales. Estos corresponden a información bancaria, la cual será diligenciada para que tú puedas realizar el pago a proveedores por medio de transferencias electrónicas y esta funcionalidad está habilitada específicamente en el módulo de tesorería. En caso de no realizar esa dispersión por medios electrónicos, saldrás de la pantalla. Acabamos de ver cómo crear cada uno de los terceros que se manejan en SIGO con las marcaciones que apliquen de acuerdo al criterio, es decir, si es un tercero cliente, proveedor u otros. Bien, una vez visto este video, espero que les haya quedado muy claro la apertura de los terceros. Recuérdenlas con recomendaciones iniciales, es vital, muy importante recoger el RUT antes de crear un tercero, porque muchas veces en el afán de nuestro día a día, de la empresa laboral, pues nos dicen, ahora lo ya, resulta que cuando nosotros vamos a presentar al año nuestros medios magnéticos, uno de los más grandes equivocaciones que tenemos usualmente es eso, es que creamos los terceros de un afán y dejamos todos los datos inconclusos. Cuando nosotros vamos a hacer la presentación de los medios magnéticos, entonces hay, o la llamada información exógena que es ahora, entonces ahí es cuando empiezan los dolores de cabeza, porque no tenemos la dirección completa, los teléfonos, a qué régimen pertenecer, entonces es importante que tengamos claro todo eso. Cualquier duda y cualquier inquietud, entonces por favor, escribámosla en el foro y todos atentos, pues miramos qué dudas y qué podemos aportar. Bueno, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!